Música Están cantando los gallos, grado se encuentra alegre ¿Por qué le gusta apostar cuando va a los palenques? No todo el tiempo se gana, hay veces que también pierde En una parte del mundo se aproxima otro verbi El hombre se está listando con unos billetes verdes Están destinados a un giro que ha ido ganando niveles Cuando te avientas el ruedo, vas agarrando colmillo Alegre y enamorado y a la vez muy precavido Mujeres, armas y gallos son los vicios del amigo Música Gerardo se ganó en su colima querido Camus ante Miraflores Muy cerca de Manzanillo A los quince años de edad Se fue pa' Estados Unidos Un tiempo estuvo atrapado Por las drogas y el alcohol Pero nunca se arraigaron Solo fue un tropezón Siempre que escucha la banda Se le alegra el corazón De California a Colima Le gusta el viajar A visitar a sus padres Y su mente despejar Y en las peleas de gallos Siempre lo van a mirar ¡Gracias! ¡Gracias!